Ante la incertidumbre que existe en el país por las muertes debido al consumo de alcohol adulterado, la Dirección Nacional de Impuestos Internos aseguró que habrá total regulación en las bebidas de producción local e importadas que se rijan bajo el marco legal. Respecto a los arsenales, advirtió, habrá sorpresas los próximos días. Wendy Hill está en vivo y en directo con los detalles. Adelante, Wendy. Buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, Julieta. A partir de ahora habrá un control total de las bebidas alcohólicas y cigarrillos de fábricas nacionales y extranjeras que se comercializan a nivel local. La información la dio a conocer el director de la DGI tras anunciar la renegociación del contrato de la empresa CIPCA S.A. para la trazabilidad fiscal y regulación de las bebidas. Son al menos 1.160 productos nacionales. Que todos los productos que contengan alcohol para las bebidas alcohólicas y cigarrillos tengan el sello de seguridad para que la ciudadanía pueda verificar a través de la aplicación o verificar visualmente de que esa bebida es apta para el consumo. El consumo ayudará a generar transparencia en los mercados, protegerán las empresas legalmente establecidas en el país contra la competencia desleal, el comercio ilícito, combatirán con mucha fuerza las conductas ilícitas que erosionan los ingresos fiscales y causan graves a la salud de los dominicanos. Sin embargo, las de fabricación artesanal cuyo ingrediente principal es el metanol que ha matado más de un centenar de personas queda fuera del control de la DGI. El gobierno a través de otras entidades realiza investigaciones y se espera los próximos días resultados. Con ese seguimiento ustedes verán en las próximas horas muchas sorpresas. Con el nuevo contrato con CIPCA, el Estado Dominicano se ahorrará el 48% del costo del sistema de tráfico. Este monto asciende a 30 millones como parte de la recuperación económica para enfrentar la pandemia del COVID-19. Regreso contigo a los estudios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.